Los 1.595 centros de votación a nivel nacional ya han sido habilitados y la población salvadoreña ha comenzado a ejercer el sufragio este domingo 3 de febrero. Desde tempranas horas de esta mañana, los miembros de las juntas receptoras de votos y los agentes de la Policía Nacional Civil que cuidan los centros emitieron su voto. En algunos centros educativos, como el Instituto Nacional Francisco Menéndez Inframen y el Centro Escolar España en Soyapango, iniciaron tarde la apertura de paquetes electorales. El Centro Escolar España también reportó un faltante de 10 paquetes. Sin embargo, el incidente solo fue reportado en las observaciones del acta y todo inició con normalidad. Por otra parte, la JRB 40 del Inframen ha presentado problemas con la almohadilla, lo que impide colocar correctamente el sello de la papeleta.